11.40 de la noche nos encontramos en la Federal Teciutlán, Acajete, a la altura del Cerro del Final, debido a que ocurrió un aparatoso accidente. Dos camiones de carga chocaron en sí. Según los reportes, los dos automóviles eran conducidos con aparente exceso de velocidad y chocaron de frente. Al lugar acudieron elementos de la policía de Acajete, quienes abanderaron la zona y confirmaron de una persona que perdió la vida, la cual viajaba en el camión de carga color blanco. La circulación estuvo cerrada en ambos sentidos. Una 30 de la mañana nos encontramos en el Boulevard Xionacatepec, a la altura del Boulevard Puebla, debido a que un auto chocó contra un semáforo. A decir de los vecinos, un auto particular era conducido con exceso de velocidad y su conductor en estado de ebriedad sobre el Boulevard Xionacatepec, consentido a Malucan, y perdió el control de la unidad chocando contra el semáforo. Sin embargo, acudió una camioneta para auxiliarlos y darse la fuga. Se sabe que no hubo personas lesionadas. Dos de la mañana y nos encontramos en el Boulevard México, a la altura del Boulevard Monterrey, en la colonia Bosques de San Sebastián, debido a que hubo una movilización policíaca por un incendio. Según los reportes vecinales, alrededor de la 1.30 de la mañana comenzó a oler a quemado y hubo mucho humo que llegó hasta la colonia Consorcio. Se sabe que el fuego lo originaron jóvenes quienes incendiaron el contenedor de basura con pirotecnia. Héctor, amigos del Auditorio, estas fueron las imágenes que marcaron la noche y madrugada en la ciudad de Puebla. Hoy nos despedimos desde el monumento dedicado a Benito Juárez, deseándoles un excelente miércoles. ¡Gracias!